Estamos trabajando muchísimo en la imagen urbana. Es bien importante tener una ciudad limpia, muy bonita. Nos encontramos aquí en el funcionamiento Carlos Jiménez Macías, donde estamos entregando ya la pavimentación aquí en la calle Fernando San Pedro. Todo el reencarpetado base concreta alfáctico, que así le da más equivalía a su propiedad y más tranquilidad a todas las vecinas y vecinos. Nos encontramos en la calle Patriotismo, aquí en la colonia El Polvorín. Me da mucho gusto estar aquí con las vecinas, saludarlas, escucharlas y verlas contentas, porque hoy venimos a entregarles la pavimentación a base de concreto asfáltico. La nueva tortillería La Esperanza refleja el interés y compromiso del sistema DI y del gobierno municipal por brindar a todas y todos los maderenses productos de primera necesidad a precios por debajo de su costo comercial. La esperanza refleja el interés y la paz, Gracias.